Bueno, vamos a analizar esto directamente con el licenciado Luis Linares, quien es especialista en sector del ambiente y por supuesto, hablar de la contaminación que esto genera y las zonas o comunidades que pueden salir afectadas. Licenciado Linares, cuando hablamos de una contaminación que emana ya por cuarto día consecutivo desde este relleno sanitario, vemos también una situación complicada para los vecinos aledaños y también para el transporte que circula por este kilómetro a la altura del 22. Sí, efectivamente, creo que magnificado probablemente por la por el viento que está soplando muy fuerte en estos días, pero es el incendio en un relleno sanitario más fuerte que hemos tenido en muchísimos años o quizás en la historia del área metropolitana de Guatemala. recordemos que han sido recurrentes los incendios en el relleno sanitario, en el mal llamado relleno sanitario de la de la zona 3 y este este que ahora justamente se le dice vertedero y que inició con la pretensión de ser un relleno sanitario hace 20 años, como decían ustedes en el en la introducción, pues por mala planificación y mala gestión, ha llegado a la situación en la que se encuentra. Desde hace muchos años habíamos visto que dejó de ser un relleno sanitario en donde la basura es regada, se puede decir, dispuesta en capas a lo largo del área del relleno cubierta con tierra y así se esta tierra se apelmaza o se compacta y así se van formando sucesivas capas y esto pues ya no se dio, entonces un foco de contaminación atmosférica, contaminación por olores, contaminación hídrica de las de los antropiáticos y ahora la contaminación por el por el humo que, como decían ustedes, afecta a municipios tan distantes de este punto como pueden ser San Pedro, Zacatepeque y Fraijanes. Ahora bien, licenciado Linares, ¿cuáles son las recomendaciones de ustedes como expertos en este caso para poder contrarrestarlo rápidamente? Porque sabemos que los socorristas llevan ya cuatro días tratando de controlarlo y han avanzado un 40 por ciento. La situación es complicada, ya lo decía usted, los vientos que favorecen muchas veces a que esto pues empiece a activarse en horas donde ya no se pueda elaborar. Mi especialidad ha sido el tema municipal y durante varios años fui director de servicios públicos de la municipalidad y lo que la experiencia de este tipo de fuegos es que no se combate con agua, se combate echando tierra, enterrando la basura para evitar que el aire entre en contacto con el gas metano que produce, que genera la basura y entonces el aire, el que mientras más fuerte es el aire, más fuego se produce y esto no se combate con agua, sino que se combate con tierra, enterrando con movimientos de maquinaria pesada, de tractores, se necesita llevar tierra lo más que se pueda o tomarla de bancos cercanos para ir cubriendo la superficie donde la basura está expuesta o está tan cerca del aire libre, se puede decir, y por consiguiente entra en combustión al contacto con el aire. Esa es creo la única solución, no es algo, no es un incendio típico de material combustible que se combate con agua. Ahora bien, ¿cuál podría ser el efecto, por ejemplo, en los próximos días, si es que se logra pues de alguna manera controlar más del 50 por ciento, pero siempre sería algo pues totalmente desfavorable para las comunidades aledañas, pero ¿cuánto podría pasar o cuánto podría tardar esto, tomando en cuenta, como usted lo dijo, que lo estamos combatiendo con agua, también los socorrezas por tierra, tratando de llevar pues algún material, pero los vientos y aparte es muy grande, se ha extendido demasiado. Sí, tienen que ir, tienen que ir combatiendo o cubriendo las áreas que están actualmente incendiadas con tierra en forma paulatina para ir reduciendo el área que emana humo, que genera el humo que está en combustión y que genera humo, porque es basura con mucho material, mucho material fácilmente combustible. Y entonces, porque también está el reto de qué están haciendo actualmente con la basura que se sigue generando, porque los municipios que utilizan ese vertedero, la población sigue generando basura, que se está haciendo con ella, probablemente lo están llevando al relleno sanitario de la zona 3, pero el incendio tal como se ve en las tomas y dedos que han circulado, que circulan, pues se ve que es algo difícil de controlar y va a llevar varios días. Así que lamentablemente creo yo que la molestia va a continuar por lo menos quizás una semana. Ahora lo que viene es cómo evitar que suceda esto en futuro, que eso requiere por un lado mejorar la operación del relleno sanitario del vertedero y por otro lado ya hace varios años se viene hablando que llegó casi al límite de su vida útil. Entonces tienen que buscarse en conjunto con las municipalidades del área metropolitana, que tienen la responsabilidad legal de prestar el servicio de recolección y disposición final de desechos sólidos, es una competencia propia de las municipalidades, el buscar opciones para la disposición de la basura de los desechos sólidos, tratando que estas formas de disposición no se conviertan en una fuente de contaminación como es actualmente ese vertedero. Bueno, licenciado Linares, gracias por habernos ampliado el tema. También los pandoramas que se pueden o los escenarios que se pueden observar, bueno, que ya se están observando y los que se pueden venir, por supuesto, por la contaminación. Y cómo se debe de combatir esto para poder de esta manera controlarlo al 100%. Sabemos que los autoristas hacen su mejor esfuerzo por tratar de sofocar las llamas y ya lo decía el licenciado Linares, poco a poco se tienen que ir cubriendo varias proporciones para poder controlarlo al 100%, pero llevará algunos días más. Mientras tanto, hay que pensar también en la contaminación, que esto está afectando a comunidades aledañas.